Hola, quiero saber tu nombre quizás, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé que ayer Tú, dejaste en mi cama toda tu ropa interior, y te estoy buscando pa' pasar la camión No sé lo que tiene, está dura la story, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, qué rico lo hacía Nosotros así no le atrae, lo asiento pa'lante, pegado al volante Pensándome el cuello me dice que quiere que le ponga, reggaetonete Si te ve aquí, cuando arriba te ve, que tienes pensando como te toque Tú me llames, le llevo a tu casa en fe Shady como te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Lo que está en el bañado por la humedad, y lo conono en la labeta por si se va ¡Ay! Shady como te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Lo que está en el bañado por la humedad, y lo conono en la labeta por si se va Ayer en la noche empezamos y la disco encendía, tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y a mí me conocía, qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos y la disco prendía, a mí te encendía Anoche lo hicimos en el carro y a mí me conocía, qué rico lo hacía Otra, otra noche, otra, traigo marihuana pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra Anoche lo hicimos en el carro y a mí me conocía, mujer Ayer pasamos la noche y la mañana seguías, bebé Quiero saber tu nombre, quizás, tal vez, algo podíamos tener Ayer no sé si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé que ayer Tú dejaste en mí que mato tu ropa interior y te estoy buscando pa' pasar la camión No sé lo que tiene, está dura la story, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía, a mí me conocía, qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos y la disco prendía, a mí te encendía Anoche lo hicimos en el carro y a mí me conocía, qué rico lo hacía Nosotros así nos la traje, nos asiento pa'lante, pegado al volante Pensándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Si te ve aquí, cuando arriba te ve Te tiene pensando como te toque, tú me llamas y le llevo a tu casa en fe Ay, shawarito cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Lo cristal es bañado por la humedad y los tornos en la labeta por si se da Ay, ay, shawarito cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Lo cristal es bañado por la humedad, que lo comuna en la labeta por si se da Ayer en la noche empezamos y la disco encendía, tú prendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Ayer en la noche empezamos, ya la disco prendía y esto encendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Otra, otra noche, otra, traigo marihuana pa' prendermos a otra Otra noche, otra Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, mujer Ayer pasamos la noche y la mañana seguías, bebé Hola, quiero saber tu nombre, quizás, tal vez, algo podíamos tener Ayer, no sé, si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé Que ayer, tú, dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y te estoy buscando pa' pasar la camión, no sé lo que tiene esta dura Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Ayer en la noche empezamos, ya la disco prendía y esto encendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Nosotros así nos la traje, los asientos pa'lante, pegado al volante Pensándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Si te quedé aquí, cuando arriba te pegué Te tienes pensando como te toqué, tú me llamas, le llevo a tu casa en fe Sorry, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Lo que está lejos bañado por la humedad Y los condones de la laveta por si se da Ay, 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 ay El perfume de tu cuerpo no se me va Lo que está lejos bañado por la humedad Y los condones de la laveta por si se da Ayer en la noche empezamos, ya la disco encendía y esto encendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Ayer en la noche empezamos, ya la disco prendía y esto encendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Otra, otra noche, otra Traigo marihuana pa' aprendermos a otra Otra noche, otra Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, mujer Ayer, ayer pasamos la noche y la mañana seguías, bebé Quiero saber tu nombre, quizás, tal vez Algo podíamos tener Ayer, no sé si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer, tú Dejaste en mí, te mato tu ropa interior Y te estoy buscando pa' pasar la camión No sé lo que tiene, está dura la story Model en su story Ayer en la noche empezamos, ya la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico lo hacía Ayer en la noche empezamos, ya la disco prendía y esto encendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico no hacía Nosotros, así nos la traje, los asientos pa'lante, pegado al volante Pensándome, el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetonete Si te quille, cuando arriba te ve Que tiene pensando como te toque Que tú me llames, le llevo a tu casa en fe Shari, ¿cómo te va? Que el perfume de tu cuerpo no se me va Lo cristal es bañado por la humedad Y los cordones, la labeta, por si se da Ay, 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 ay El perfume de tu cuerpo no se me va Lo cristal es bañado por la humedad Y los cordones, la labeta, por si se da Ayer en la noche empezamos, ya la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico no hacía Ayer en la noche empezamos, ya la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro, ya ni me conocía, que rico no hacía Otra, otra noche, otra Traigo marihuana pa' prendermos a otra Otra noche, otra Anoche lo hicimos en el coche y ni me conocía, mujer Ayer pasamos la noche y la mañana seguías, bebé Adiós... ¡Gracias!